En todo Has convertido a mi corazón en primavera Ay, 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 por ti En todo tú, en todo cuanto puedo Sentir, ver y soñar bajo tu cielo Me sobra la razón Para saber que a mi corazón Le has dado vida Ay, 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 por ti Ay, 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 mi bien Por ti me sobra vida Que me puede interesar la gloria Si contigo tengo paz Ay, 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 mi bien Por ti me sobra vida Marca paso de pasión De ti depende Que no me falle el corazón En todo tú, en todo cuanto puedo Sentir, ver y soñar bajo tu cielo Me sobra la razón Para saber que a mi corazón Le has dado vida Ay, 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 por ti Ay, 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 mi bien Por ti me sobra vida Que me puede interesar la gloria Si contigo tengo paz Ay, 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 mi bien Por ti me sobra vida Marca paso de pasión De ti depende Que no me falle el corazón Ay, 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 mi bien Por ti me sobra vida Marca paso de pasión De ti depende Que no me falle el corazón No, no No, 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 no Gracias por ver el video